Todo ha cambiado, nada es como antes, en el mundo ya no hay alegría, la noche caen las calles vacías, el dolor es la indiferencia, por las almas caídas, pedimos ver la luz, para que todo esto acabe. El que murió en la cruz, curará nuestros males. Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Doris Castillo desde Cartagena, Colombia. Me uno al challenge de Dito Cado de la campaña Alza Tu Voz, que une voces y corazones a nivel nacional e internacional. Para dejarte este mensaje, quédate en casa. Estos son tiempos para buscar la presencia del Eterno. Estos son tiempos para pedirle misericordia. Estos son tiempos para activarnos, para elevar nuestra conciencia, para corregir nuestra alma. Estos son tiempos para guardarnos. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se guardó, porque el Eterno les mandaba. Hay tiempos para todo, hay tiempo para guardarse, hay tiempo para salir, hay tiempo para todo. Y este es tiempo de guardarte, porque los que te aman, te necesitan. En este momento nomino a continuar este challenge a mi amiga Carolina Lindo.